A través de las ventanas de los edificios destruidos por las bombas se puede ver jugar a los niños en los parques infantiles de Kharkov. Unos pocos se columpian en el que hay junto a las ruinas de lo que fue su escuela, destruida por un ataque ruso. Este mural está dedicado a los niños porque cuando eres niño sales de la escuela y juegas, pero en el último año con la guerra eso no ha podido ser, nos dice Gamlet, uno de los artistas callejeros más famosos de Ucrania, que nos enseña su obra, diseminada por el centro de Kharkov. Trabajos en los muros de los edificios dañados por los bombardeos o en los rincones más remotos para contar los horrores de la guerra. Siempre en blanco y negro. El huye del color porque dice que lo importante es la idea para expresar los recuerdos. Explosiones, explosiones y después te levantas por la mañana y en un día has vivido toda una vida, nos dice Gamlet, que asegura que de ahí nació su necesidad de crear. Su estudio está en un viejo piso, sin apenas ningún lujo, con varias habitaciones, aunque él nos confiesa que donde mejor se inspira es en la cocina. Cada día Gamlet se refugia en su cocina para pintar, para realizar uno de estos dibujos, una especie de diario pictórico con el que este artista ucraniano trata de contar cómo ha sido este último año de guerra. Arte para combatir, convivir o soportar la guerra en una ciudad, Kharkov, la segunda de Ucrania y una de las más castigadas por los bombardeos rusos. Un lugar donde la cultura, en cualquiera de sus formas de expresión, ya se ha acostumbrado a sobrevivir a las bombas. Un lugar donde la cultura, en cualquiera de sus formas de expresión, ya se ha acostumbrado a sobrevivir a las bombas.